¿Cómo les va? Bienvenidos. Feliz comienzo de semana. Lo que están viendo en imágenes es que sea uno de los avances de la ciencia más importantes y más significativos para dar vida. O por lo menos para iniciar el proceso a dar vida para poder concebir un bebé, para poder tener un hijo. La imagen esa que vemos en pantalla es la imagen de una búsqueda seguramente en un proceso que tarda mucho, que genera muchas ilusiones. Y que hoy lamentablemente en toda esa búsqueda o en todo ese proceso de buscar un bebé, hay una familia que está a punto de romperse. Ustedes dirán, ¿por qué? Hay una mamá que está haciendo un pedido desesperado a su hijo para que su hijo no asuma esa responsabilidad de poder dar el esperma para que esa fecundación se dé con su pareja. Y eso que le está pidiendo la mamá de manera desesperada hace en este mediodía el problema que tenemos en este estudio y lo vamos a conocer de esta manera. ¿Cómo te va Alicia? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Nico? ¿Cómo te va? ¿Bien? La verdad muy angustiada. ¿Estás angustiada? O sea, yo te veía que estabas mirando esta imagen y ¿qué te genera? Digo, ¿que tu hijo pueda llegar a donar esperma para tener un hijo o no te gustaría? Sí, sí, no, para nada, para nada. Me tensiona muchísimo. Este, así que lo vengo a denunciar a mi hijo. ¿Por qué? Porque su novia lo está manipulando. O sea, ¿vos crees que la pareja de él lo está usando o lo está manipulando? Lo está manipulando totalmente. ¿Y por qué lo está manipulando? ¿No te gusta la pareja de él? No me gusta. ¿No te gusta la pareja? La verdad que es una zorra. ¿Por qué una zorra? ¿Qué tiene de zorra? Una zorra, porque lo está llevando de las narices, él no tiene carácter y lo está obligando, obligando a ser padre. No lo reconoce. ¿Lo está obligando a ser padre, me estás diciendo? Sí. O sea, lo está llevando a ser papá. Sí, 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 yo. Pero vos a tu hijo que no lo reconoces hoy, ¿lo ves como embobado, lo ves enamorado, así, no lo ves bien? No, 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 él está confundido. Porque ella lo manipula de una manera increíble. O sea, lo maneja como un títere, digamos. Como un títere. Vos a ella no la bancás, me imagino. No, 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 no. Vamos a conocerle a tu hijo, vamos a ver qué opina tu hijo, porque quizás no es lo que estás opinando vos. Obviamente quizás el muchacho esté enamorado y hay que entenderlo, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Bueno, eh... La verdad estoy... ¿Estás embobado, estás enamorado, estás enganchado, estás jubado? ¿Eh? Estoy enamorado de mi novia. ¿Estás enamorado? La amo. Veo la posibilidad así de ser padre. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 24 años. ¿24 años tenés? Sí. ¿Y ella cuántos tiene? Ella tiene casi 50. ¡Ah! Hay una diferencia importante. Ella tiene casi 50 años, tu novia. Y vos tenés 24 años. Ella quiere ser madre a toda costa. Ella quiere ser mamá a toda costa y que lo está usando tu hijo para ser mamá. No me está usando. Sí, sí, lo está usando. No me está usando. No me está usando. Está manipulando de una manera desastrosa. No, no me está usando. Yo tomé la decisión, tomamos la decisión juntos, un proyecto que tenemos juntos como parejas hace un montón de tiempo. Venimos proyectando esto. Tiene mi edad. Mi edad tiene. ¿Qué pensás que le pasa a tu mamá? No sé lo que le pasa. No sé. Siempre se metió en mis decisiones. Nunca me dejó tomar mis propias decisiones. Siempre influyó en mí. Y hoy es lo que yo decido. Digamos, quiero 24 años. Pero si vos no lo sabés. Ahora, perdón, perdón. ¿Vos estás dispuesto a someterte a un tratamiento? ¿Estás dispuesto a todo lo que significa este tratamiento para que tu mujer pueda llegar a estar embarazada para vos convertirte en papá? ¿Vos tenés ganas de todo esto? Sí, lo veo bien. ¿Lo ves bien? Sí. Hoy en día uno no decide cuándo ser padre. Lo siente y es como que... ¿Y hoy lo sentís? Hoy lo siento. Hoy estás dispuesto. ¿Te gustaría verla a tu mamá, abuela? Sí, me encantaría. No sé por qué ella no quiere ser abuela. Perdón, perdón. Bueno, chico. Esta es tu mujer. Acá está tu novia. Sí. ¡Oh! Mirá. La verdad no parece una mujer de 50 años, chico. Igual es como que también el tema de los 50 años se ha prolongado un montón. Sí, ya hoy en día la edad no significa tanto. Claro. La verdad, la verdad que yo siento que lo usa. Que lo está usando. Lo está usando. Pero espera, ¿ella que hizo un tratamiento para congelar ovulos tiempo antes? Sí. Ah, cuando era más joven. Cuando era más joven. Hasta que encontrara el hombre de su vida. Exacto. El hombre con el cual quería ser mamá, convertirse en mamá. Y ese hombre sos vos. Sí. Creo que sí. Creo que sí. ¿Estás dispuesto a todo eso? Sí, estoy dispuesto. ¿Te imaginás papá? Sí, me imagino papá. No sé por qué mi mamá tiene un problema. Siempre la llevé a casa, siempre discutían. Nunca me dejaba... O sea, no se llevan bien. No se llevan bien. ¿Vos crees que por un tema de edad, o sea, ni siquiera les permitió por lo menos conocerlo un poquito? Yo creo que ya no le dio la oportunidad de conocerla. No le dio la oportunidad de conocerla, pará. ¿Vos crees que cuando la ves a ella, qué ves? ¿Qué ves en esta chica o en esta señora? No sé cómo llamarla para vos. Tiene mi edad. ¿Y qué? ¿Es una chica o es una señora? No sé cómo. Es una señora. Es una señora. Es una señora. ¿Vos qué edad tenés? 52. 52 años. O sea, vos la ves como una amiga tuya, más que como tu nuera, digamos. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando la ves acá, sonriendo con tu hijo, también sonriendo. ¿Qué sentís? La verdad que me produce estupor. No. ¿Estupor? Pero pará, pará. ¿Qué palabra? No lo puedo... Te da vergüenza, te revuelve el estómago. Sí, realmente siento náuseas. Pará, vos cuando la ves, déjame dibujarlo. O sea, vos cuando ves esta pareja, para vos esto debería estar roto. Esto no debería existir, digamos. No, no debería existir. Lo que pasa, Nico, tampoco ella nunca sintió de conocerla. Nunca se dio la oportunidad de conocerla a ella. Hiciste alguna... Digo, ¿le diste posibilidades para conocerla? Hubo miles de posibilidades. Cena, comida, claro. Cuando iba a casa, ella siempre la maltrataba, le decía cosas. ¿Qué le decía? Le decía, ¿cómo puede ser que vos estés con mi hijo? Vos estás por compromiso. Vos no quedés a mi hijo. Vos solamente lo quedés para que sea padre y vivirte con el bebé. Pará, yo siento que eso no es así. Yo te lo pregunto, vos sos un chico muy joven. Digo, las chicas de tu edad, ¿qué pasó con las chicas de tu edad? Porque también te enamoraste de una chica... Esa es vieja. Esa es vieja, él no está preparado para ser padre. Pero esperá, 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 esperá. Digo, ¿qué notás con las chicas de tu edad? ¿Qué pasaba? Inmadura, no tenían proyectos. Capaz no sé si tenían proyectos. Yo veo en ella una mujer que trabajó toda su vida, que tiene un proyecto, que armamos un proyecto juntos, en el cual queremos los dos esta relación juntos. ¿Alguna vez te sentiste amado por una mujer como lo hace ella con vos? No, nunca. Nunca. ¿Y vos amaste a una mujer como la amás a ella? No, jamás. ¡Ay, señores! ¿Qué caso tenemos hoy? ¿Qué historia? A ver, vamos a saludar a nuestros especialistas en este mediodía, en este comienzo de semana. A ver qué van opinando también. Silvita Freire, bienvenido. Doctor K, bienvenido. Laura Ufa, bienvenida. ¿Cómo les va? Bueno, a ver, Laura. A ver, Silvia, perdón. Sí, cómo no. Gracias. Vos sabés que pienso que Alicia está perdiendo de vista que en verdad puede buscar esperma por otro lado. Digo, valoriza tanto. La presencia de su hijo hoy no es tan valioso, lamentablemente. A mí me pesa pensar que no se necesita tanto del hombre para esto. Pero, sin embargo, es así, querida. Alicia, tu hijo debe estar enamorado de esa mujer, te guste o no. Y me parece que vas a tener que aceptarlo, obviamente. Vos no estás dispuesta a aceptarlo, ¿no? Te digo que sigas para adelante, nene. Pero vos no estás dispuesta a aceptarlo. No, no estoy dispuesta. No estás dispuesta. Vas a hacer lo imposible para que esto no se dé. No, no, no. Estoy totalmente en contra de este noviazgo. ¿Vos no te imaginás abuela de esta pareja? Digo, ¿no te imaginás con un nietito, una nieta? ¿No te imaginás? La verdad que me imagino un nieto, pero con mi hijo que tenga una pareja más joven, acorde a su edad, para llevar adelante un proyecto futuro. Con esto no ve futuro, con esto no ve proyecto de nada. Pero Nico ya siempre me dijo que ella quería ser abuela y hoy que en día que puede ser abuela, que tenemos un proyecto juntos, tampoco lo ve. Es como que se contradice siempre. A ver, doctor Carr, buen día, doctor Carr, ¿cómo le va? Buen día. Al margen de lo legal, me está doliendo en demasía que Alicia piense que es un torpe su hijo, ¿eh? Digo, que piense que no puede elegir por sí mismo, me duele y mucho. Debe ser difícil porque para una mamá también creo que eternamente ve a su hijo como su chiquilín, como su nene. Cuando un nene está grande y empieza a tomar sus decisiones por sí mismo, lo debe seguir viendo como un nene también, ¿no? Sí, en definitiva no quiere tener un zorrito. Le dijo zorra a la chica, no quiere tener un zorrito, parece así. Bueno, no sé, vamos a ver. A ver, yo por lo que veo cada vez, vos no querés ni mirarla en la foto, digo, te causa como que rechazo total. La verdad, no se puede describir con palabras. Ok, a ver, Laura Uffal, a ver, Laura, a ver. ¿Qué haría Alicia si fuera la madre del presidente de Francia, cuya mujer le lleva 25 años? ¿25 años le lleva? Y es un presidente de un país, mirá si tu hijo puede llegar a eso. Y tener una mujer al lado tiene 25 años más, como tantos casos. Hoy en día me parece que estás un poco anacrónica, te entiendo, porque siempre el sueño es que te salga todo perfecto, que tu hijo sea impecable, perfecto, que la chica... Pero bueno, nada es perfecto. Y me parece que si hay amor no tenés nada que hablar, ni que opinar, ni tu hijo te tendría que consultar. A esta altura es un adulto y él sabe lo que quiere y lo que puede. Ahora, puede ser, se lo pregunto a las dos mujeres que tenemos acá, a Silvia y a Laura, ¿puede ser que ella también lo tome como una competencia al ver a una mujer de su edad? No sé, digo, no sé, qué sé yo. Digo, al ver a una mujer, al ver a un par, ¿lo puede tomar a la mamá como una competencia? También decir, me están robando el amor de mi vida que es mi hijo, no sé. Sí, en una competencia donde uno ya sabe que lleva a la de perder, porque la chica le va a dar un hijo a su hijo. La madre no puede, lleva a la de perder. A ver, Laura. Sí, me parece que es obvia que siempre existe la competencia, y tristemente, entre mujeres, en vez de aceptarla, en vez de tener una amiga, de tener a alguien que va a sumar en la familia, de que va a haber un nieto, yo creo que no se puede cuestionar las decisiones de los hijos en este sentido. Es una decisión sana, es una decisión de amor, me parece que hay que aceptarla. Ahora, fíjense, veíamos una imagen al principio que tiene que ver con un avance de la ciencia y que tiene que ver con una cuestión que es muy delicada. Una decisión súper importante de todo un proceso que se tiene que someter la mamá y la pareja también para saber si puede quedar embarazada o no puede quedar embarazada. Digo, la ciencia no te va a asegurar esto, pero eso es por lo menos un acercamiento. Así que quizás sea como quizás no. Vamos a ver... ¿Qué estoy viendo acá, chicos? A ver. Esta es la pareja, acá está tu hijo. Ah, no. Esto que está donando el perma, acá una muestra, resultados. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! Perdón, chicos, esto ya se inició el proceso. Se inició el proceso, fue el inicio del proceso. La donación... Bueno, pará, entonces, pará, felicitaciones primero por la decisión. La verdad que no... Hace seis meses que sale. Bueno, perdón, bueno, bueno, igual, bueno, ya está, la decisión está tomada, ya lo hiciste, ya donaste esperma para poder... Ya donaste esperma para que puedan los científicos avanzar con los primeros pasos. ¡Guau! ¡Guau, qué decisión! Perdón, veía ese abrazo, veía acá el abrazo y decía, ¡qué locura! Mirá qué interesante, qué impresionante. Amor, ya está. ¡Guau, qué decisión también, chicos, ¿no? Le hace como decir, acá está el futuro nuestro, ahí está el doctor que les da la mano. Bueno, gracias. Y se van. Contame ese momento. Me imagino de ser... Ey, chicos, los nervios que debes tener, vos decís, ¡uh! Lo que debes pasar por tu cabeza, digo, estás ahí en manos de la ciencia, que tengas un hijo, ¿no? Es una locura. Es un momento único, digamos, desde el llegar de la clínica, la donación de los espermas, la preparación... ¿Estabas nervioso? Sí, muy, muy nervioso. Y tu mujer, digo, que es una mujer más experimentada, de más años que vos, te daba calma, te decías, tranquilo, va a estar todo bien. ¿O eras vos el que le dabas calma a ella? Ella siempre es positiva, siempre está tranquila, que sabe que lo dejamos en manos de profesionales y que van a hacer lo que tengan que hacer para que podamos ser padres. Uy, corazón, te estás agarrando el pecho y digo... Es una locura lo que me... ¿Por qué es una locura? ¿Vos dices que se va a arrepentir de hacer lo que está haciendo? Sí, totalmente. ¿Por qué me va a arrepentir? Si nunca... Es mi decisión, tengo 24 años, hoy quiero decidir por mí mismo. Esa es una mujer muy fría, calculadora. Cuando tenga el bebé, se lo va a llevar. Vos decís que es oportunista, que ya lo pensó, agarrar a un chico joven, enamorar a un chico joven, seis meses de relación, para que esto sucediera, ya lo tenía planificado, ¿pensás? Sí, totalmente. ¿Lo armó? Sí, lo armó. O sea, lo armó. ¿Y agarró en tu hijo? ¿Qué encontró en tu hijo? ¿Un chico de mucha personalidad o un chico medio blando de personalidad? Y él es blando. Él es blando. Es una muy buena persona, la verdad, es mi hijo, pero tiene poco carácter. ¿Vos tenés poco carácter o es una decisión tuya también? ¿Vos tenés poco carácter? No, ella tampoco me deja hacer. Ella siempre toma decisión en mi vida. Pero pará, yo te lo puedo decir porque te lo dicen seguramente de tus amigos, ¿no? ¿Tus amigos te ven bien o te ven diciendo, che, estás re bobo, loco ya? Me parece que estás desvariando. ¿Viste que los amigos son la primera alerta quizá de uno en la relación que tiene? No, mis amigos en primer momento la apoyaron, la conocen a ella. ¿Y les cae bien a ella? Les cae bien a ella, mis amigos. ¿Vos no estás embobado, como dice tu mamá? ¿Estás bien? Estoy perfecto, estoy enamorado. ¿Y con 24 años te sentís un tipo grande y te sentís que ya estás maduro para tomar esta decisión? Sí. Y además, hoy en día no tenés un imparamento de edad cuando ser padre. No, está bien lo que decís. ¿Qué sentís cuando lo escuchás a tu hijo? Que dices, sí, ya estoy grande, siento que estoy maduro, siento que es el momento. Uno lo siente también, ¿no? A ver. La verdad que yo como mamá siento que él no está preparado para ser padre. Porque es inmaduro, ¿qué le pasa? Y porque es joven, todavía no terminó de estudiar. Eso, yo quiero que salga adelante, que tenga un proyecto mucho más de futuro. ¿Y le falta viajar, le falta conocer, le falta vivir? Sí, totalmente, totalmente. ¿Vos el proyecto lo tenés, querés ser papá? El proyecto lo tengo. Silvia, ¿hay edad para ser padre o no hay edad para ser padre? No, se supone que cuanto más maduro estés para afrontar cualquier situación es mejor. Y nada menos que ser padre. Pero yo quería hacerte una pregunta. Viste que antes te nombré lo del banco de esperma, ella tiene otras posibilidades. Recién confirmabas esta idea de ignorar que ella podría hacerlo por otra vía. Dijiste, va a tener al hijo y se lo va a llevar. ¿Por qué tendría que tenerlo con él? Si la idea de tu nuera, perdón, si la idea de tu nuera es agarrar el esperma y llevárselo, ¿por qué no fue directamente a un banco, corazón? Claro, acá hay amor. Vos decís, Silvia, que yo acá buscó esa persona. Evidentemente debe haber otra cosa. Digo, para que ella no se limite a echarle la culpa al gato, porque el gato no es, el perro tampoco. ¿Cómo seguimos? ¿Y si la conocemos, Silvia? ¿Cómo se sigue? ¿Y si viene acá? Que viene acá, se llama Esmeralda. Vamos a conocer a la pareja del hijo. Obviamente vamos a recibirla a ver qué pasa, qué opina, qué siente. A ver si se siente grande o no, se siente grande. Sé que es venezolana, tiene 50 años, empresaria. Hola, Esmeralda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Bien. ¡Ah! Gracias. Bueno, perdón. Primero, te veo una sonrisa de oreja a oreja, mujer. ¿Hace cuánto no estabas tan feliz? Hace mucho, hace mucho tiempo. Gracias a él. ¿Y hoy cómo estás, seis meses después de esta relación? Más feliz. Feliz. Y más feliz porque, si Dios lo permite, vamos a ser papá. Y ahora, ¿va a ser tu primer hijo, hija? Sí. Esto lo soñaste toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y sobre todo porque a estas alturas tengo que usarlo para tener a mi hijo. Lo podría haber utilizado, usado cualquier hombre, pero lo escogía él. Quiero que él sea papá. Me hace un poquito de ruido la palabra usarlo, pero quiero entender, quiero entender porque hay una mamá que está muy enojada, que no te acepta, que no te quiere por la edad que tenés, porque dice que venís a aprovechar de su hijo, que venís a manipularlo al hijo. ¿Por qué ahora y por qué no antes esto? ¿Por qué sentís que es ahora con él? Porque no había llegado, quizás muchos se acercaron, pero él fue el que, él elegido para mí. Él llegó a tu corazón. Él llegó a mi corazón. ¿Es la primera vez que te enamoras así de esta forma? No es la primera vez. ¿No es la primera vez? No. Uy, guau. No, no es la primera vez. Me gusta que seas sincera, está bien. No, estoy siendo sincera. Está bien. No es la primera vez. Pero sentís que es la primera vez que tenés ganas de ser mamá con un hombre al lado. Sí, sí. Ahora sí te puedo decir. Sí, sí. Ahora sí. Él va a ser un gran papá. Sí, sí. ¿Y vos lo ves como un chico de 24 años o como un hombre de 24 años? No, no, como todo un hombre. Todo un hombre. Todo un hombre. ¿Es un chico de personalidad débil o es un chico de personalidad fuerte? No, tiene su carácter. Vagamos un segundito. Yo pienso un poquito en vos, Alicia. Viste que al principio dijo, lo usé a él o lo estoy escogiendo a él. Exactamente. O sea, lo dijo así. Ella mismo lo dijo. Sí, sí. Es una mujer fría, calculadora, perversa. Perversa. O sea, cuando la ves para vos, es una mujer... ¿No la ves feliz? ¿Qué? ¿No los ves felices ellos dos? ¿No los ves contentos? No, no, ella lo preparó todo. Lo tiene fríamente calculado. ¿Vos calculaste todo esto? Digo, sos una calculadora, sos una mujer fría, sos una mujer así... Para nada, para nada. Mira, yo soy una persona... Tal vez detrás de eso hay una envidia por allí, ¿no? Yo soy una empresaria. ¿Envidia por qué? Envidia porque yo soy una empresaria, tengo una trayectoria con mi vida de negocio, soy una persona que he trabajado duro para estar donde estoy. Quiero que me cuentes este momento, quiero que me cuentes este momento, ¿cómo fue, no? Más allá de la decisión, la charla de decir, vamos a ser papás, este momento donde él se sometió a entregar su esperma para que, bueno, este proceso científico se pueda dar. ¿Qué sentiste de él? Digo, ¿sentiste orgullo? ¿Sentiste que era real el sueño? ¿Qué te pasó por la cabeza? Muy, muy orgullosa. Muy orgullosa. O sea, mira, ¿y qué tienes que ver? Tienes que ver las imágenes. O sea, pará que a él se le cae la baba, ¿no? Está diciendo orgullosa, me dice, te emociona mal. Tiene un hombrillo y la mamá se está por desmayado también, es un extremo. ¿Cómo es una zorra? ¡O zorra calculadora! Pero pará. Ella misma lo dijo, lo usé, lo está usando. No me está usando. Eso es terrible para una mamá. No dijo, estoy enamorada. ¿Qué es eso? A ver. Mira, perdón, eso es envidia. Envidia. Miriam, mira, ella dice, tiene mi edad. Por favor, ¿qué edad? Mi edad, pero mi edad. Mire, eres incapaz de conocer a una persona menor que tú. Pero para demostrarme, dos preguntas, como mujer, dos preguntas. ¿Hay edad para ser madre o no hay edad para ser madre hoy en día? Si en mi caso, no. No hay edad. No, no, no hay edad. Y la segunda, ¿hay edad o no hay edad para enamorarse? Para nada. Para nada. Para nada. Laurita Bufal, ¿ves un dejo de envidia acá o no hay envidia entre mujer y mujer? A ver. No, la verdad que la entiendo. A la madre me parece que está muy preocupada. Y esto de que es una persona que viene del exterior también puede significar pensar que puede ir a otro país luego con su chiquito, ¿no? Ahora, qué felicidad esta mujer, Laura. Yo la veo en este momento. En este momento veo que la relación es perfecta. No sé si está tan afianzado el amor entre ellos. Yo lo veo más enamorado a él que a ella. A simple vista. A ver, ¿y usted qué ve, Kar? A ver. Yo no quiero hacer ningún prejuicio, pero yo veo una cara de miedo de este pibe. Este pibe no sabe dónde se está metiendo. Primera situación. No, no está parado, digamos. Es una calentura claramente. ¿Una calentura? ¿Una persona más grande? 24 años, una mina más grande que le va a enseñar, que le va a dar. Yo también digo, sí, tomá, tomá lo que sé. ¿Eso te pasa a vos? ¿Eso te pasa a vos? No, no. No, totalmente en contra. ¿Por qué no? Es una calentura, quizás sea, digo, para los amigos. No saben con la mujer que estoy. Totalmente. Más experimentada. ¿Para qué dirá? Digo, como si dice una mil, ¿no? Como si dice esa hermosa, veterana, lo que sea. Digo, ¿te pasa eso a vos o no? No, no es una calentura ni mucho menos. Al contrario, yo siento que a ella la amo. Pero con seis meses, ¿sentís que la conocés mucho? A una persona la conocés en el primer momento. ¡Uy, chico! Tremendo. A ver, Kar, hablés del amor vos con 24 años. No, bueno, bueno, bueno. A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver. ¿Se conoce una persona en seis meses? ¿Se conoce? No, no. ¿No? No. ¿No hiciste lo de flechazo a primera vista, si amor? Ni en toda una vida. Se conoce uno a sí mismo, así que imagínalo. Ese tema mejor no entre más. Podés estar enamorado, se te permite, te enamoraste. Está todo bien. Lo que querría objetar, Esmeralda, es la educación. Estás hablando con la madre de la persona que amás, con la abuela del hijo que vas a tener. Así que yo sugiero que seas un poquito más respetuosa. Si vos te das cuenta que hay una persona que te envidia, es que esa persona se siente en inferioridad de condiciones. Equivocada o acertada, la ves en inferioridad de condiciones. No podés abusarte de eso. Es patearla cuando está en el piso. Silvia, vos muchas veces hablás de que muchas mamás toman a los hijos como cosas, ¿viste? Me lo robaste, me lo quitaste. ¿No estás sintiendo eso a la mamá? Digo, que le están robando el amor de su vida a su hijo. Sí, 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 absolutamente. Sí, ya tendrías que abrir las manos, mi vida, porque además, si no, te va a pesar. ¿Te lo están quitando a tu hijo? No, para nada. No, no. ¿Y no te lo van a quitar? Te digo más, él tenía una novia mejor, que la dejaste por esta chirusa. ¿Más joven era la chica? Mucho más joven, buena gente, estar en la facultad como él, trabajadora. ¿Qué perspectiva futuro ves con ella, Diego y tu hijo? ¿Qué perspectiva futuro ves? ¿Te la imaginás una mamá moderna, canchera, joven, fresca? No, no me la imagino. Me imagino, sí, ponerle a mi nieto. ¿Sí? ¿Jugando con quién? ¿Y jugando con quién? No, porque va a estar como... Perdón, ¿sería más una abuela que una mamá? Y esa sería casi su abuela, como su abuela. Sería casi su abuela, tremendo lo que estás diciendo. A ver, vamos a seguir viendo, a ver qué tenemos acá. Oh, acá te morís. Mirá, ¿qué estás viendo acá? La lista de los nombres de los chicos. Uy, se me va a ver. En este momento, aquí, ¿qué quiere hacer papá? Lo va a vivir, lo vive. Lo van a gastar en el colegio. Lo van a gastar en el colegio, viste a empezar. No, con este nombre, sí, este espejo con el apellido. A ver qué más hay. De niña quiero de niña. Hay nombres, chicos, me parece, ¿eh? Este es bello. Y ese puede ser, le gusta a él también. Mi amor, lo anotan en una hojita. Eh, mirá qué lindo. Pará, pará, ya estuvieron en esa... Ya están con la baba, ya están con la baba, es tremendo, ¿no? Chicos, les pido que me preparen la imagen del principio del programa. Me parece que también es todo un símbolo de esta pareja. Porque, digo, si pensamos tiempo atrás, la ciencia no llegaba a que esto sea posible. Digo, de hecho, hay muchos miedos. Esta imagen, esta imagen, esta imagen, me imagino que debe ser fuertísima para ustedes dos. Porque gracias a esta imagen, están construyendo el futuro o el presente que sueñan, ¿no? Sí. ¿No hay miedos para vos? No, nunca he tenido miedo. ¿Y cómo, cómo te...? A ver, quiero acercarme a vos. ¿Cómo te imaginas como mamá? ¿Cómo vas a ser como mamá? La mamá más bella del mundo, la mejor mamá. Va a tener el mejor papá. Aparte que te voy a decir algo. No necesitan pasar seis meses, diez años, veinte años para dos personas que se enamoren. O sea, para saber quién es el amor de tu vida. No hace falta. Existe el amor de tu vida en el momento que lo conoces. El flechazo. En el momento que lo estás viendo. Eso fue lo que pasó. Mirá, yo te voy a decir algo, porque también lo percibo, quizás de muchas veces que han venido algunos casos distintos, porque esto no lo hemos tenido nunca. Una historia así, tan importante. La mamá también está teniendo el miedo que vos tengas el hijo y te vayas. ¿No? Digo, sos de Venezuela, te podrías ir al exterior. Ese miedo le podés decir a la mamá que vos te vas a quedar con él o van a viajar juntos, o van a estar juntos. Alicia, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Te lo prometo, eso nunca va a pasar. Esas son cosas que tienes en la mente. La mente te domina todo. Son miedos de ella. Son miedos, porque él tenía otra pareja, es verdad. Más joven. Sí. No tan linda como yo, pero sí más joven. ¿Y qué encontraste en él como pareja? ¿Y qué encontraste? Seguridad. 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 ¿Y habías salido con hombres siempre chicos o siempre hombres de tu edad? No, hombres contemporáneos conmigo, tal vez tres, dos años menos. Pero casi a la misma edad. Pero no así. ¿Y con un chico de 24 años, cómo se siente una mujer de 50? Segura. ¿Segura? Segura. O sea, la primera es que te sentís más segura que con otro hombre, digamos. Sí, definitivamente. Y por eso también tu decisión, me imagino a los 50 años, decir, che, quiero ser mamá. Mira, Nico, no solamente porque voy a ser mamá Alicia, sino que tenemos un proyecto. Trabajamos juntos. Cuando yo sea mamá, a futuro, él se puede quedar con la empresa y yo estoy más tranquila. ¿La empresa es tuya? Es mía. Ah, él se quedaría cargo de la empresa. O sea, económicamente está todo pensado. Digo, vos estarías cargo del bebé, lo cuidarías y él se podría hacer cargo de la empresa. Yo no le creo nada. ¿No le crees nada? Nada. No le crees nada. ¿Esa habló de la mente? Sí. ¿Esa lo tiene fríamente calculado todo? Y si les digo que hay una prueba reveladora que ahora no conocemos. Ustedes saben cuando yo digo prueba reveladora. Cuando yo digo prueba reveladora es porque este caso puede dar un giro 180 grados y apuntar para otro lado. Estén atentos. Vamos a una pequeña pausa. Va a ser muy cortita. Acá estamos empezando a entender esta historia. Pero hay mucho más. Hay mucho más prueba. Y sobre todo una que les llegó a dar play y va a cambiar todo. Señores, acá estamos en este mediodía, en este debate. Pareja feliz de un lado y por otro lado una suegra que está indignada. Digo, una suegra que está indignada. ¿Por qué? Porque siente que su hijo que tiene tan solo 24 años no puede salir primero con una mujer de 50 años. Y que esa mujer de 50 le esté pidiendo ser mamá. La suegra no quiere saber absolutamente nada. Acá la están viendo. Alicia que está mal. Le dimos un poquito de agua en el corte porque no se siente para nada bien. Me imagino también en esta cruzada. Es una persona. Una persona puede separar a una pareja o el amor no se separa sino más. Uno se tiene que dar cuenta, ¿no? Le diría que es una decisión individual o por lo menos grupal. Hay un proyecto de vida acá. Vos no te imaginás las cosas que han hecho ellos dos. Vos no lo imaginás. Quizá hoy te estás enterando de un montón de cosas. Y yo dije antes de darnos una pausa que tenemos una prueba reveladora. Y quizá en esta prueba reveladora yo no sé cómo se va a sentir Alicia pero no es necesario poder contarla. Ni Silvia, ni el Dr. K, ni Laura Uffal lo conocen. Entonces digo, si le llegamos a dar play a esta prueba reveladora, quizá podamos entender qué es lo que está pasando sinceramente con esta pareja. ¿Ellos iniciaron el proceso o no lo iniciaron en el proceso? ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, hasta ahora vimos una imagen que era la del principio que mostramos en el programa. Que era la imagen que quizá nos reflejaba a nosotros que se iniciaba. O es una imagen que bueno, es prácticamente la vista microscópica de cómo se inicia este proceso para poder tener un bebé. Cómo la ciencia colabora con esa imagen. Ahora, con esta prueba reveladora quizá podemos dar un cambio 180 grados como yo decía. Y lo voy a abrir delante de tus ojos. Lo vamos a abrir delante de tus ojos a ver qué opinas de todo esto. La espera, la espera llega. Ella llega con una carpeta. ¿Qué es esa carpeta chicos? Mi amor. Es positivo. Es positivo. Vamos a ser papá. ¿Sabe qué significa que es positivo? ¿Sabe qué es? Chicos, fuerte el aplauso, felicitaciones. Espera, espera, espera. A ver. A ver, a ver. Bueno, a ver Alicia. A ver. Qué momento, ¿no? Perdón, Alicia. A ver. A ver. Vieron que por un lado es una buena noticia, por otro lado no es una buena noticia. Lo que da positivo es que hay una unión, o sea que hay embriones. O sea, eso después se le implantan a la mamá y de ahí se puede empezar a concibir el futuro hijo o hija que tengan. Eso es lo que muchos papás esperan toda una vida. Eso es lo que seguramente muchas mujeres y muchos hombres también desearían en este momento. ¿Cómo te sentís? La verdad, me siento muy mal. ¿Por qué es muy mal? Porque no veo a Proyecto Futuro ese bebé que van a tener. ¿Por qué no lo ves? ¿Y por dentro de 15 años? ¿Cuántos años va a tener? Y dentro de 15 años va a tener 65 años. ¿65? Alicia, por favor. Y mi hijo, ¿te pensás que te va a dar bola a vos? Pero mamá, tendrías que estar contenta. Te va a ir toda la miércoles. Mamá, tendrías que estar contenta. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Te estás escuchando. ¿Lo pensaste esto dentro de 15 años de edad? Tú te estás escuchando. A vos no te importa nada. Lo único que te importa es ser madre. No te importa quién. Lo agarraste a mi hijo porque no tiene mucha posición firme en sus decisiones y lo manipulás como un títere. Por Dios. ¿Estás equivocada, mamá? Alicia es tu hijo. A ver, sí tengo posición firme en mis decisiones. Yo decidí esto también. ¿Pensaron esta visión a futuro de cuántos años tendrían? No te sabés, limpiar los calzones. Ay, 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 ay. Tú ves. Todo, perdón. Tengo 24 años y puedo decidir lo que quiero. Perdón, perdón. ¿Él vive con vos todavía? Él vive con vos todavía. Todavía vive con ella. Ah, vos vivís con ella todavía. ¡Ah! No sabíamos esto, chicos. O sea, vos... No, perdón, Nico. A ver. Vivía con ella. Hasta hoy vivía con ella. Ahora vivía a tu casa. Sí. Y de llevártelo y de llevar tus planes a cabo, que este ser madre... Sí. ...te llevas a mi hijo. No te importa nada. No me lo estoy llevando, Alicia. Él se está viniendo. Es una perversa. Yo estoy decidiendo eso con ella. Yo estoy decidiendo conformar a mi pareja. Es la batalla entre ellas dos y él está como pintado al olio en este momento. ¿Qué pasa? Digo, son dos mujeres que tienen carácter. Son dos mujeres más grandes. Una es tu mamá, la otra es tu pareja, tu novia, tu mujer. Ahora, ¿qué pasa con vos? ¿Cómo fue esta noticia? ¿Para vos es la mejor noticia del mundo esto? Fue mágico, fue único. Fue único. Fue único, porque tanta la espera, tantos días con el proceso que llevó. Y a que llegue este día, que ella verla venir casi corriendo por el pasillo. Diego, vos pensaste sinceramente, acá 15 años, 20 años, como planteó la mamá, tu mamá, ¿cuántos años va a tener cada uno? ¿Qué vida va a tener cada uno? ¿Qué vida va a tener su hijo también? Porque es mucho miedo también de las mujeres que tienen cierta edad de ser mamás, ¿no? Che, dicen, 20 años, yo tengo 70 años, 60, y no puedo ni jugar porque me tira la espalda, me duele esto, tengo, no sé. Pero por Dios, o sea, vive el día, vive el solo por hoy. Claro. Qué lindo lo que estás diciendo. Qué voy a estar pensando, qué sé yo, digo, si mañana o pasado ya no estoy. Pero, ¿y eso no es una responsabilidad para traer un hijo al mundo? Sí, pero no pienso en negativo, pienso en positivo. Pensás estar súper vital. A ver, perdón, ¿cómo? Totalmente, no piensa en el futuro de Lene, lo único que quiere es ser madre y punto. A ver, prepáreme un par de tweets, a ver qué pasa. Alicia, tendrá su abuela que lo cuide. ¿Tendrá su abuela que lo cuide? Claro, tendrá su abuela que lo cuide, que va a ser tan hermoso como su hijo. Hay que hacerse cargo de los hijos. A ver, vamos a ver qué pasa. Con la abuela puede venir un ladito a jugar, pero nada más. Zule Maciel dice, la madre es una ignorante, tengo la edad de la pareja y estoy buscando un bebé con mi marido. Gracias, ciencia. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta que esto pasa y mucho? A ver, para el amor no hay edad, pero para los hijos sí hay, dice Arnold Cardoso. Pero, para vos, digo, perdón, si ellos dos estuviesen en pareja nada más, ¿tampoco estarías de acuerdo? ¿No te gustaría nada? Yo realmente, si no la conociera y la conozco, es manipuladora al máximo. Manipuladora al máximo, a ver. Si estuvieran enamorados, haría todo. ¿Pero para vos no estar enamorados? No. ¿Para vos tu hijo está enamorado y ella no? Sí, él está embaucado. Dice, para mí está bueno si él lo quiere, ella también. Hay que dejarlos que sean felices, dice David Medina. Bueno, también la libertad de ellos, ¿no? La felicidad. A ver, la edad son números nada más. Está bueno. Dice, si la situación fuese a la inversa, el hombre de 50 y la mujer de 24. ¿Qué dirían? Es verdad esto, ¿eh? A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver qué vemos acá también, ¿no? Hay una decisión tomada ya acá. A ver, Silvia, a ver. Sí, con respecto a lo que vos decís, no hay tantos comentarios cuando un hombre decide tener un hijo aunque tenga 50, 60, 70. Sí. Hay imponderables, por supuesto, es muy ridícula la teoría, porque ella puede morir, una madre puede morir en el parto, ya está. O un padre puede morir él siendo más joven, puede desaparecer. Ella, lo único que hace es fatalismo porque lo que quiere es asustarlos. Y eso nos pasa a todos, Alicia, cuando tenemos miedo. Cuando uno tiene miedo con lo que ve, con lo que prevé, lo que quiere hacer es asustar al entorno también, como para empatarle un poquito, ¿viste? Pero también pensar en este futuro, Silvia, decirle edad, cuántos años vas a tener, cómo vas a estar... No, no, porque sí que, ¿de qué futuro estaríamos hablando? ¿De Norcorea? ¿Qué sé yo? No, ni hablemos de Norcorea, que está peor que esto. ¿Cuál es eso? No, no, no. ¿Cuál es el futuro? Norcorea acá y solucionamos esa guerra. Esto digo, apretamos un botón y no hay futuro, qué sé yo. No hay futuro. La tierra se cansa de estar suspendida y se acabó. Se va a la mierda. No quiere decir esto que yo sea una descerebrada, que no piense en mañana a la tarde. Tengo agenda, uso agenda, pero digo que ese fatalismo y ese pesimismo de la madre realmente no nos asusta, linda. A ver, doctor Carp, a ver, Carp. Perdón, perdón, yo soy el único que estoy viendo un calentón que no tiene idea de lo que está haciendo con su vida. ¿Por qué un calentón? A ver, ¿por qué? Pero es un nene de 24 nene que no sabe dar dos pasos juntos. Digo, podés responderle, ¿eh? Podés responderle, digo. Está eligiendo, está cambiando de madre. ¿Cómo está cambiando de madre? Está cambiando de madre. Madre por madre es negocio. Eso me pregunto yo. A ver, Diego, ¿estás haciendo eso? No, no estoy haciendo eso. Yo no sé si el doctor tendrá hijos o no, pero capaz no los tiene y no sabe lo que es ese momento. Entonces tendría que estar más a mi favor. No sabe lo que es ese momento, Carp, ¿usted le quiere decir algo? Amo a mi hija con todo el alma, por favor. Vos no sabe lo que es el amor, me parece. Es verdad, no sabe lo que es el amor. ¿Usted cree que él sabe la responsabilidad de ser papá? No tiene idea dónde se está metiendo. Vos no tenés idea dónde se está metiendo. Responsabilidad. Sí, 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 tenés idea. No es un juego. Uno no aprende a ser padre. Uno no hace naciendo padre. Así es, mi amor. Así es, mi amor. ¿Sabés qué me parece? Mirá, mirá, a ver. Me parece un títere que tiene todo armado, todo lo que va diciendo, la señora le va diciendo. Por los hilos, mi amor. Y elabora, mi amor. A ver, Laura, a ver, a ver, Laurita. Yo creo que Diego, obviamente, tiene que crecer, pero tiene que crecer incluso esto de irse a vivir a la Casa Emeralda y de depender de ella económicamente no suma mucho. Me parece que vos tenés que empezar a buscar también tu vida. Lo ideal sería que vos puedas bancarte por vos, porque si no vas a salir de depender de tu mamá a depender de tu mujer. Laura, ¿vos saldrías con un chico de 20 años, 25 años? Sí, por supuesto. ¡Buen! ¡Qué linda! ¡Vámonos, Laurita! Me gusta, muy bien. Lo que menos tenés que hacer es preguntar qué edad tiene el otro. Me parece una pavada. Hay que vivirlo nada más. Pero la verdad, escúchame, Norman Bricky tuvo gemelas a los 77 años y todo el mundo aplaudió y dijo que era un récord. Nadie habló en contra. ¿Por qué tenemos que hablar acá? Me preocupa más, él con su maduración personal, con su historia personal, si el día mañana pasan 15 años y él tiene 39 y ella 65, podría estar juntos o separados como tantas parejas que tienen chicos y se separan apenas más. Ahí está la preocupación de la mamá, ¿no? ¿Cómo la va a ver? Y uno no sabe cómo la va a ver, ¿no? No, eso es... Uno no sabe cómo va a ver a su pareja en este momento, cómo la vio, cómo lo vieron también. Por algo llega en determinado momento, ¿no? Si no, uno estaría junto de que nace con una persona, por poco, hasta que se muere. A ver, Sheikir González dice, Dejalo ser felices, vieja metida, dice, bueno, busca esperma SDP, ese hashtag, tuiteen, que estamos leyendo todos los tuits. La señora tendría que dejar al chico que tome sus propias decisiones. Ya es mayor, dice Ariel. ¿Vos lo ves como una persona mayor o no lo ves como una persona mayor? ¿Lo ves grande o no? Tiene su mayoría de edad, pero lo que no tiene es ese ímpetu de decidir por sí solo. Bueno, lo ves como un hombre, lo ves como un nene, todavía le falta un poco de horno, Sí, le falta un poco de horno. ¿A vos te falta un poco de horno o no te falta un poco de horno? No, yo siento que no, yo siento que no, si no, no estaría tomando esta decisión. Vos sentís que no. Ahora, ustedes dos, me llaman, perdón, a ver. Vos vos estás siendo manipulado por ella. Por Dios. No estoy siendo manipulado. No estás tomando decisiones. Es más, ni siquiera sabés si querés ser padre. Ella te embaucó, te endulzó, te drenó, la cabeza. Yo no hice una pregunta, perdón, 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 yo no hice una pregunta. No, 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 no. ¿Viste cuando cae, cuando te cae? Bien, gracias a Dios, una vez al año cae una pregunta interesante. Ahora, ahora, yo no hice esta pregunta que me parece que también puede dar un giro a este caso. ¿De quién fue la idea de ser papá? Digo, ¿fue ella la que lo propuso o fue él el que lo propuso? ¿Fue ella la que dijo, quiero ser mamá o fue él el que dijo, mi amor, quiero ser papá? O los dos se juntaron un día. Vamos a responder después de la pausa, señores, vamos a ver qué pasa, porque con esta pregunta obviamente uno quiere saber qué es la realidad, cuál es la realidad de esta pareja, ¿eh? A ver, acá estamos y uno piensa, ¿no? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia la que estamos viviendo hoy? Yo sé que hay un montón de papás y pienso en un montón de parejas que del otro lado están buscando tener un bebé, tener un hijo, están en la búsqueda y seguramente están prendidos al programa porque hay muchísima gente viéndolo y les agradezco. También decir, ¿cómo puede una persona también oponerse a un deseo que es totalmente hermoso, feliz? Yo imagino también el pensamiento de la mamá, de Alicia, que la tenemos acá, que está diciendo, es mi chiquito, o sea, mi chiquito está siendo manipulado por una señora que es más grande, que ya vivió un montón de cosas y a él le queda vivir un montón de cosas. Pero si él lo siente, las responsabilidades, ¿se transfieren o se viven? Yo creo que se viven, soy de los que piensan que se viven también. ¿Esto para vos es un acto de rebeldía o es algo que siempre lo soñaste, ser papá joven? Siempre soñé ser papá joven. Siempre lo soñaste. Sí, desde chico, digamos, lo sentí hace unos meses, eso es un año, que la conocí a ella. Y cuando te fuiste a salir no lo podías creer. Cuando te fuiste a salir. Lo sentí porque ella te lo puso en la cabeza. Bueno, ahí está la pregunta, Alicia. ¿Quién fue el que propuso en la charla, quiero que seamos padres, quién fue el que tomó la posta acá? ¿Fuiste vos o fuiste vos? Fui yo. Fuiste vos. Fui yo. Fui yo. Totalmente fue ella. Si algo le faltaba, chico, yo pensé que por lo menos me van a decir, no, vamos a mentir o vamos a decir, a ver Silvia, a ver Silvia. Sí, de todas maneras mirá que yo he agradecido a personas de mi alrededor que tuvieron una idea que a mí no se me hubiera cruzado jamás y que después fue fantástica. Ojo que a veces el otro no se anima ni siquiera a pensar, a imaginar y ella puso en vos el pensamiento de este chico. Muy bien, vamos a cerrar esta historia, la verdad que nos ha llevado todo el programa increíble esta historia. Quiero saber si están del lado de Alicia o al lado de esta pareja de Diego y de Esmeralda, ¿no? Esmeralda, qué lindo nombre, me gusta mucho. A Alicia me vas a acordar a mi mamá también, le mando un beso, digo, porque si no se va a enojar. Señores, a partir de ahora quiero saber de qué lado están en esta historia, si del lado de Alicia o de esta pareja han llamado muchísima gente y les agradezco por teléfono, porque siempre están desesperados para decir, estoy al lado de ella, que bueno, Alicia, mirá, el 43% de la gente está de tu lado, sin embargo de Diego y de Esmeralda, el 57% de la gente está de su lado. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo! Diego, 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 vení para acá al lado mío, vení para acá al lado mío, vení Alicia al lado mío, por favor. Estoy pensando en una maldad, no es que quieras generar conflicto yo, chico, pero estoy pensando en una maldad. Vení para acá un poquito más cerca, Diego, tu mamá no ladra. Este es el momento de definiciones. Señores, y en este programa vamos a ver qué opinan nuestros especialistas, Silvia Feira, a ver. Sí, Alicia, yo sé que todo esto te va a pasar, que un bebé en brazos cambia la vida de cualquier persona, afecta a cualquier persona, dicen que te agarran el dedito gordo así y te cambia la vida para siempre, así que confío en eso, pero tené cuidado porque estás mostrando lo que sos, tené cuidado porque uno cuando se expresa habla de lo que es, así que medite, ¿sabés? Doctor Carr, ¿cómo define este caso? A Diego como un simple, un berreta títere de alcantarilla, que no tiene idea de dónde se metió, y en cualquier momento va a querer escapar. A Alicia le digo que no todos los hijos son traidores de los corazones de la madre, así que quédese tranquilo. ¡Wow! ¿Laura Bufalo? Yo creo que Diego está enamorado y que tiene la tarea, además de tener a su mujer y de criar a su chico, de tratar de estar bien con su mamá. Yo sé que él lo va a poder hacer. Vamos a ir al cono de silencio, ¿no? Vamos a bajar, por favor, Alicia. Vamos a bajar acá, vamos a bajar acá. Diego, yo voy a sumar a una persona más, chicos. Si me permiten, Esmeralda, te invito a que vengas, por favor, para acá. Esta charla tiene que ser de a tres, son una familia. Pronto van a ser cuatro, cuatro o cinco, chicos. Ojo, yo no sé. Ponete al lado de él, acá juntos. Tienen que entrar en esta cápsula, bajemos el cono del silencio. Van a charlar y vamos a ver si hay algún tipo de acuerdo o no hay acuerdo. Bajemos el cono, chicos, bajemos el cono, por favor. Tienen que entrar acá, ¿eh? Están acá, quiero que entren acá, perfecto. Tienen que estar bien juntitos, igual ya se aman, así que no les cuesta esto. Ay, la cara tuya, Alicia. Voy a cortar el micrófono de ustedes y van a tener un minuto a partir de ahora para ver qué pasa en esta historia, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo o toman una decisión que termine rompiendo con todo. Un minuto en el aire, en el show del problema en este mediodía, agradezco a la cantidad de gente que está opinando, que está debatiendo, que está ahí prendida la tele sabiendo, digo, ¿qué deberías hacer? Si fuese mamá, ¿permitirías que tu hijo tenga un hijito, una hija con una persona mucho más grande? O al revés, que tu hija de 24 años tenga un hijo, una hija con un hombre de 50 años, ¿lo dejarías o no lo dejarías? Uno piensa, futuro tiene que pensar en el hoy cuando tiene un hijo, ¿no? Porque son parte de los debates que hemos tenido en este mediodía. Una mamá que está dolida, decepcionada, ¿saben qué? Esta pareja que está abrazada acá en este mediodía todavía no convivió. Y cualquier pareja del otro lado, ustedes, que me digan, chicos, todavía le falta una materia pendiente, que es la convivencia. Mamita, qué dura que es, qué difícil y qué compleja. ¿Cómo será la convivencia más un hijo, dos hijos, una hija? Qué historia, ¿no? Qué rápido está pasando este programa, chicos, ¿eh? Cuatro segundos. Está nuestro panel de especialistas también atentos a ver qué pasa en este mediodía. Y la pregunta para ustedes... ¿Quedó algo más para decir, Silvia, o no quedó algo más para decir? Yo la vi tierna, ¿eh? La veo enternecida. Alicia, por favor, hablabas recién de tu nieto y se te humedecieron los ojos. Aprovechá eso, Alicia, por favor. Conectate con esa parte. Tiene que haber acuerdo, linda. Perdón, quiero ver solamente las caras de Carp y de Laura Uffal. Las caras quiero ver nada más. La cara de Carp, ¿quiero verla? Uf, la cara de Laura Uffal. La cara de Laura Uffal. Es como el emoticón del mediodía, este chico. Está sonriente, Laura. Ahora, la pregunta es, ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo en el mediodía, chicos? No, no hubo acuerdo. ¡No! 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 ¡Ah! ¿Qué va a pasar ahora, chicos? ¿Qué va a pasar? No quiere, no acepta. No acepta, acepta. Yo, lo que te digo a vos, Diego, sos mi hijo, te amo un montón. Y está bueno, que, bueno, si decidiste ser padre, está más que bien. Estás emocionada, el corazón. Bueno, bueno. Y lo que sí yo al bebé lo voy a querer muchísimo, obvio, pero a ella no la voy a aceptar. Bueno, ok, ok, ok. Esto es lo que han decidido. Ustedes están dispuestos a partir de hoy a vivir juntos y a vivir este amor. Yo lo único que les digo, quizá en nombre de Alicia me tomo el atrevimiento, es que va a ser una cuestión de tiempo. Va a ser una cuestión de tiempo, de que ella se sienta segura y les deseo toda la felicidad en este camino, que sean unos excelentes papás y que tengan un hijo, una hija maravillosa. ¿Ok? Gracias por venir. Ponen por allá, chicos. Ponen por allá. Gracias. Alicia, bueno, por allá también, te vas enojada. Andá por allá, corazón. Andá por allá. Gracias por venir.